La receta que traemos son alcachofas fritas. En una sartén pondremos abundante aceite de girasol y lo dejaremos calentar. Cogeremos las alcachofas y le quitaremos el rabo y la parte de arriba y quitaremos todas las hojas que están más sueltas. Cuando las tengamos todas peladas las haremos a láminas. Ahora las pasaremos por harina. Ahora con el aceite muy caliente la iremos echando una a una. Le daremos la vuelta. Cuando estén bien hechas la sacaremos del aceite y la pondremos en un plato con papel para que absorba todo el aceite. Y ahora le pondremos un poquito de sal. Y tendremos nuestra receta lista.